¿Qué pasa maquinotes? En este vídeo os voy a enseñar cómo ser los más guays del parque pillando la tabla con estilo. La gorra loco. La gorrita hidropónica, tío. Vale, lo primero que hay que decir es que tenemos aquí detrás a Buggy The Wizards. El primer de los primeros vídeos. ¿Qué se siente? ¿Cómo lo ves? ¿A dónde llegaremos? ¿Iremos a Andorra? Llegaremos a Andorra, tete. Al menos lo patinaremos. Vamos a patinarlo, ¿no? Dale, dale, caña, ya, ya. Bueno, chavales, como estaréis viendo en el título del vídeo, hoy nos vamos a enseñar un truco normal como hago siempre. Hoy vamos a enseñar cómo coger la tabla con estilo. Lo bueno de esto es que nos hace falta saber hacer oli para hacer estos trucos. Así que nada, vamos a darle chicha. El primero sería este, el sencillo. También podéis hacerlo con el pie de delante, un golpe en seco. Ponemos el pie aquí y en seco. Ya está. Sé que este la mayoría lo sabréis hacer, pero hay gente que le cuesta y hay que explicarlo. El segundo sería lo mismo, pero con el pie de delante, tenoli. Golpe en seco y la pillas. Os bajáis y un golpe en seco hacia delante. Y la pilláis por el tape. Simple y bonito. Seco, pam. Y por aquí al lado. Elegante. ¿Qué hice? Vale, con este ya empezaríamos a complicar un poco la cosa. Este diría yo que es el que más vais a usar en los skateparks para no subir las rampas y tal. Y vendría a ser lo mismo que el primero, con el pie de acero. Un golpe en seco y cogerlo. Lo único que cambia es que vamos en marcha. El truquillo sería como un no compli. Para los que sepáis hacer no compli, sería como un no compli. Hacer el no compli. Gracias, Deni, por poderme el audio. Vale, vale, a ver. Sería como un no compli. Solo que cuando pitamos, iremos así, los pies así, este como un flip aquí salido y este aquí, el pie entero recto. Y con presión aquí y aguantando el patín recto, este, de golpe, bajamos. Veis que hace el golpe en seco y a la vez con el talón, estiramos así, la tabla subirá y con la mano de delante lo pillas. Y te va haciendo en pos. Hace uno. Hacemos de este lado y el otro para que se vea. Dale. Así es como no hay que hacerlo. Patín recto, aguantando aquí y soltamos. Así de simple. Luego se puede hacer lo mismo de nollie. Y este sería lo mismo con los pies lavantes, golpe en seco, pero con los pies como un nollie healthy vendrían a ser. El de detrás un poco salido y el de delante así como un puntado hacia delante. Recto no, así. Para cuando piquemos, estirarlo pa'lante. Sencillo, elegante, puto amo. Y luego si hacéis esto, lo mezcláis con esto ya. Ya lo metáis. Ahora sí que vamos a complicar un poco la cosa, eh. Vendría este. Este ya es next level, eh. Vale, para empezar a practicarlo, es con el pie de delante, eh. Con el delantero. Lo ponéis detrás, el delantero, así. Más o menos, el pie en el medio, vale. La planta del pie en el medio. Y cuando picáis, hay que intentar hacer como un imposible que estiréis por aquí. El fallo más común es que cuando picáis, os vais para la rodilla, que es el que hacía yo. Y luego te quedas con la rodilla llena de moratones que no sabes por qué. Para la tontería esta. Para que eres el más guay del parque. Vengas. Entonces, hay que picar, pero un poco, como de shoving, pero muy poco, muy leve. Para que gire por aquí, por la espinilla. Y luego cuando estáis hacia arriba, lo picáis lento. Mientras subís, lo pilláis con la mano del otro lado. Para pillar el movimiento, lo que haría yo sería esto. Imposible. Para que tengáis el rollo pillado. Y luego hacéis lo mismo. Un poco más lento para que el patín gire lento. Y cogerlo. Porque si os gira muy rápido, os vais a dejar el brazo. Os lo digo yo. Os vais a quedar sin brazo. Mira, lento. Super lento. Voy a hacer uno rápido. Espero no hacerme daño solo para que veáis el problema, el peligro que tiene el brazo. Mira. Que si fallas, haces con el eje. Y te lo digo yo que duele. Baile del tres flip. No. En todos los vídeos voy a hacer el baile del tres flip. Bueno, está bien tío. El baile del tres flip se pondrá de moda. Se pone. Te lo juro, loco. Este es de puta madre para cuando hacéis un truco y falláis ahí delante de toda la peña. Diceis mierdas eh. Es que mal he quedado. No se que. Pues cogeis y hacéis esto. Joder. No se que. No pasa nada babies. No me hagáis. No me hagáis ni puto caso. Joder. Vale. Ahora sí que vamos a complicar de verdad. Y ahora que ya sabéis hacer el movimiento del impossible. Vamos a empezar con otro. Que es como un movimiento muy parecido. Es muy similar. Ahora. Pero ya más complicado. Que sería hacerlo de nollie y de switch en movimiento. Lo he dicho. Es más complicado. Importante. Actitud de. Puto amo eh. Si no, no salen estas cosas. Tenéis que ir ahí. A tope. El switch es más fácil que el de nollie. Vale maquinotes. Entonces. Los pies. Así. Lo mismo que antes. Como un sitch hell o un nollie hell. Depende si vais de nollie o de switch. ¿No? Y con los pies así. Punta salida. Y aquí aquí. Un poco. Como el de antes que he dicho. Así en punta o no. Un poco menos. ¿Sabes? Un poco girado. Pero no recto. Así. Y la cosa está. Si vais hacia delante de nollie. Picar en seco. Mientras sacáis este pie. ¿Lo veis? Así eh. Sacáis el pie de aquí y picáis en seco. Pam. Y a la hora de picar. Tienes que dejar que se enrosque por aquí. Y luego cuando llegue a la vuelta. Con la mano de delante. Es que es chungo el de picar. Es que está chungo el puto truco. A ver. Que el pongo del otro lado para que se vea la vuelta. ¿Vale? Picáis. Enroscáis. Y lo pilláis. Cuando picáis. Lo mismo que el de antes. No es picar recto. Para que te choque aquí. En el culo. Y os dejáis el culo todo el rato. ¿Sabes? La cosa es. Un poco en diagonal. Para que vaya por aquí. Por el gemelo. Y gira por el culo. Pam. Y lo cogéis. Es un poco complicado este paso. Pero cuando sale. Que dais como los fucking bosses del skate. Te lo juro. Prometido. Jeje. El pavo no sabe lo que voy a hacer. ¿No? No me conoce. Yo llevo así. Digo que pasa brother. Y le hago. Y veis. Se ha quedado flipando. Jeje. 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 Como arrastrar con este pie. ¿No? Sacar el de adelante. Con este pie. Hacer como una pequeña arrastrada. ¿No? Arrastrar así. Para llevar el patín aquí. Y luego ya es lo mismo que el de Noli. Enroscarlo. Corten. Como si no hubiera pasado nada. Es lo mismo que el de Noli. Si. Gira. Y. Lo cogéis aquí. Simple. No tan simple. Este es complicado. Este es complicado. No podéis meter. Es complicado. Este es chungo. Es chungo. Cuando ya lo tenéis dominado este truco. Tiene una pequeña gracia. Que es que podéis hacer un truco de ello. Podéis hacer como para cogerlo. ¿No? Lo enroscáis y todo. Y luego caer otra vez encima. Que es lo que voy a probar ahora. No compre imposible ¿no? Si. No compre imposible. Si, si. Va de switchi, de switchi. Vamos a ponernos serios. Va. El último de todos. Para mí es más difícil. Que vendría a ser. Darle. Un flip. Y que suba la mano. Como os voy a enseñar en este vídeo de ahora. Antes de empezar a practicarlo. La recomendación sería. Unas bambas. Gruesas. Porque tengo el dedo. Que tiene que estar más rojo que un tomate. Ahora mismo mi dedo. Con el pie trasero. Con el que tendrías en el tail. Pues igual. Aquí debajo del tail. Un poco para al lado. ¿Sabes? Que no esté ni en el centro. Ni muy al lado. Y el delantero. Lo ponéis aquí. Para picar aquí en seco. Y a la vez que picáis. Levantáis este. Hacia arriba. Con fuerza. Y con la otra mano. Lo cogeis. Porque he dicho lo de las bambas gruesas. Porque cuando hacéis el gesto este. Y picáis. Ya os digo yo. Que si tenéis unas bambas blandas. Como las mías. Empezáis a coger molestia aquí. Y ya deja de ser agradable hacer el truco este. Cuando os pasa esto. Os tendréis que agachar un poco. Pero la idea es que suba aquí. Vamos a ver si hago yo uno así. ¿Quieres su pizza? Caballero. Ahí, ahí, ahí. Mira. Si lo has hecho la primera. Mejor que tú. Lo voy a hacer con el otro pie. Que me he cansado con este. Venga. ¿Ves? Si. Se que he dicho al principio. Que era con el pie trasero aquí atrás. Y con el delantero picabais. Pero si os pasa como a mi. Que cogéis otro de aquí. Cambiáis de pie. Y al principio es un poco raro. Pero al final. Me ha ido hasta mejor. ¿Ves? Ahora la hago a la mano. Como la primera tío. Jeje. Bueno peña va. Vamos a acabar haciendo una pequeña ronda. Cogemos la tabla de una manera. Truco en medio. Y la cogemos de vuelta. Si os ha molado. Darle like y apoyar el vídeo. Y sobre todo. Suscribiros. Suscríbete. Suscríbete.